Vamos a estar administrando cerca de 102 millones de pesos para los 212 municipios, es parte de lo que es el FEYEF, son recursos de libre disposición para los municipios, son recursos adicionales, es decir, estos recursos no estaban presupuestados, se unen a los 500 millones que se administraron del primer semestre, prácticamente llegamos a los 590 millones, es decir, casi 600 millones que se han venido administrando a los municipios y que, bueno, repito, son recursos adicionales, son recursos de libre disposición. Es de disposición para los 212 municipios y es parte de esta política de seguir fortaleciendo las finanzas de los municipios. Los municipios grandes en población son los que más reciben de manera proporcional porque la población es un factor dentro del reparto proporcional muy importante, el 75% corresponde a ese factor y lo grande de esto es que llega en este momento que es a mitad de año para que vayan subsanando alguna cuestión de emergencia que les haya surgido a los municipios.